Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo registrarse o cómo crear una cuenta en Mintable. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la página de Mintable.app y luego vamos a presionar en este botón que dice Sign Up. Después se va a abrir esta página que dice Crear una cuenta, en donde tenemos que ingresar un nombre de usuario. Lo podemos inventar, obviamente. Después tenemos que seleccionar un correo electrónico, el cual queramos utilizar. Yo voy a utilizar este, y lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo, ya que nos pide confirmar el correo electrónico. Revisas que todo esté igual, las letras y los números, y continuamos con la contraseña. La contraseña puede ser lo que tú quieras. Yo voy a escribir, digamos... T, 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 vamos a hacer que se mire. T, T, 4, 5, 4, 5. Y como lo pueden ver, la página nos está diciendo que nuestra contraseña necesita al menos una letra en minúscula. Vamos a poner la T en minúscula. Y ahora nos está pidiendo que nuestra contraseña tenga por lo menos un símbolo. Vamos a poner un símbolo de más. Y esa sería nuestra contraseña. Vamos a copiarla. Y vamos a pegarla. Porque nos pide que confirmemos nuestra contraseña. E incluso aquí aparece una barra de qué tan segura es nuestra contraseña. Aparece con 4 de 5, pero si añadimos más cosas, digamos así, o puede que así. Ahora es 5 de 5. Se puede decir que esta contraseña es un poco más segura. Después, presionamos en este recuadro para aceptar los términos y condiciones. Y luego presionamos el botón morado que dice crear cuenta. Una vez que hayamos presionado este botón morado, nos vamos a ir a nuestro correo electrónico y nos van a enviar un código. En mi caso es este código. Lo que vamos a necesitar hacer es copiarlo y pegarlo en esta página. Ya que una vez presionado este botón, nos va a pedir un código que va a ser el mismo el cual nos enviaron por correo. Y bien, esos fueron todos los pasos que necesitas para registrar una cuenta en Mintable. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios.